Y por favor, no se retiran, a menos claro de que tiene algo que hacer, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Amén? Pero por favor, vamos a estar con Amy festejando aquí en sus cumpleaños. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A continuación tenemos el papá de la quinceañera que tenía una alabanza, pero... Bueno, por ahí, por algunos motivos ahí del frío y... Ahí la voz se fue un poquito, pero amén. Le vamos a dar el micrófono. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunido, acompañándonos juntamente con mi hija. Estamos celebrando su quinceañera. Yo les agradezco por su apoyo, hermano. Yo iba a tener un especial para cantar, pero... Ni modo, se le he cantado a vos. Pero estoy intentando hablar un poquito, pero... Lo voy a dedicar a una alabanza, pero va a ser cantado a través de la cantante que canta. Porque lo intenté cantar, pero no, por la razón de la garganta, hermano, entonces... Para continuar con el orden. Y no se me vaya a traer, hermano. Ahí hay café caliente. Lo que necesite allá. Y lo voy a dejar así. Y Dios le bendiga. Sí, este... Perdón, hermano. Si le pido yo a mi hija, la que está de quinceañera ahora, si se puede pasar por acá o... Para que se vea, pues, porque especialmente se dedica a esta alabanza. Para ella yo no iba a cantar, pero... Ni modo, como le digo, este... Se me quitó la voz. Y les pido su... Presencia a ella que pasa por acá y para que escuche la alabanza. Con todo mi corazón. Yo no iba a dedicarle para ella, pero... Mi amor se puede, hermano, entonces, a través de la cantante que canta, voy a escuchar ella. Ven. Y esto es para ti, Cristian. Y esto es para ti, Cristian. A la edad, color de rosa, eres una linda chica. Luces como una flor, muy hermosa, muy bonita. Si no te ves al señor, piensa, muy muchachita. Si no te ves al señor, piensa, muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Luces como una flor, muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. La belleza del alma, recuerda, quinceañera. La belleza del alma. Recuerda, López. La belleza del alma. ¡Gracias! 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 A continuación tenemos la entrega de los regalos! Amén. Así es que no sé dónde se van a poner para hacer eso. A allá. ¿Para allá? ¡Gracias! 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 La entrega de los regalos para que los que les tocó se preparen. A ver. A la quiseñera que se acomode por favor en una silla para que empiecen a pasar los hermanos que tocan dar los regalos. La entrega de los regalos para que empiecen a pasar los regalos. La entrega de los regalos para que empiecen a pasar los regalos. La entrega de los regalos para que empiecen a pasar los regalos. No me parece que estamos listos, bueno, les pido su atención por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ven, hija! ¡Nos toca a ti y a mí! ¡Ayúdenme, señor! ¡Hay café caliente y hay carne! ¡A continuación tenemos con la última burleta a Gemi Palacio y Oscar Mauricio! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¡A continuación tenemos con el cambio de zapatillas! ¡A los padres! ¡A los papás de la cristallera! ¡Un aplauso para los papás de la cristallera, por favor! ¡Sáquen las manos de la bolsa y aplausos, por favor! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A continuación tenemos el clásico Regalos a Presa, ¿ve? No es un clásico, ya se convirtió en un clásico. Regalos a Presa con Cristina Gaspar y Lucas Pérez. Que pasen hacia adelante, por favor. Cristina Gaspar y Lucas Pérez, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Se fueron! ¿Dónde están? ¡Oh, acá está! ¡Un aplauso, por favor! ¡Hasta! ¡No, acá está! ¡No, acá está! ¡No, acá está! ¡No, acá está! ya gracias a que lo abra a ver que lo abra a ver, todos citando que lo abra que lo abra que lo abra a ver, porque todos quieren saber que hay ahí adentro que están preguntando a mí diga hermano, pregunte que hay ahí todos quieren saber y un aplauso un aplauso a mi nieta a mi nieta a mi nieta que se acerquen los niños para que agarren los dulces están alimentando dulces los dulces ¡Gracias! 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 ...que tienen especiales con la masa, yo también les aviso para que se vayan preparando, porque después de esto, ya casi les toca para que se vayan preparando. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo van a querer, eh. ¡Qué pone esto! ¡Qué pone esto! ¡Qué pone esto! ¡Que se vea, más fuerte! ¡Qué nieco! ¡Gracias, cuac rer! ¡Gracias! ¡Oh, hombre! ¿Está bien subiendo encima ya? ¿Está bien buscando acá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, sigue saliendo. Esa cajita sí le cambian cosas, ¿eh? Aleluya. Sí le cambian. ¿Ya? Un aplauso, por favor, para los mis hermanos. Les dejamos sorpresa. Con todo amor y cariño. Gracias. 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 Todo el que quiera felicitar a la quinceañera, puedes pasar ahí, darle un abrazo, también felicitarla en que escuchamos la alabanza, no crezcas más. Y después, entonces vamos a tener los especiales por hacer malditas. Entonces, todo el que quiera pasar a felicitar a la quinceañera, por favor, puede hacerlo ahorita es el tiempo. Que lo pasen, por favor. Ahorita es el tiempo. Por favor, pasen. Ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo. Gracias por ver el video.